No hay nuna, no hay sol, no cero ni estrellas Si hasta el aire te respiro, siento que me quemas Amanece sin ti la vida, me parece poco Porque sin tu amor, yo me vuelvo loco Quiero vernos dos, la verdad es tu mirada Porque sin tu amor, la vida no es nada Porque sin tu amor, la vida no es nada Que dice, a bailar ya otra vez